Y el anillo pa' cuándo Jennifer Lopez anuncia Te gusté junto a Bad Bunny y aquí en Pop News te traigo todos los detalles Y si hace unas semanas Jennifer Lopez revelaba en una entrevista que no veía el momento de publicar un nuevo disco como tal sí que es cierto que dijo que iba a estrenar nuevos temas cada cierto tiempo es el caso del nuevo single Te gusté que va a estrenar junto al rapero Bad Bunny y que promete ser uno de los temazos de lo que queda de año Este tema ya ha sido grabado el videoclip se grabó en Los Ángeles y hemos podido escuchar un pequeño adelanto que ha compartido Jennifer Lopez en su Instagram y que tiene ya más de 6 millones de reproducciones La canción suena muy bien y suena muy actual en el rollo trap y, por supuesto, urbano que yo echaron falta también a Jennifer Lopez porque si bien es cierto que la música la tiene hasta la tendencia también el trap y el urbano lo está y Jennifer Lopez se caracterizó también por estar metida en esos géneros también en su época Jennifer Black sin lugar a dudas tenía ese género urbano metido en todas sus venas y estaba echando un poquito en falta que también hiciese este tipo de género Lo hará de la mano de Bad Bunny, uno de los traperos más importantes y con más proyección internacional actualmente quien por cierto también recientemente ha estrenado una colaboración junto a Drake así que Bad Bunny no hace más que consagrarse próximamente también estrenará su disco, su próximo disco y Jennifer Lopez esperemos cruzando las manos, las manos y todo, los dedos para que todos los singles que ha ido publicando recientemente el anillo, dinero, etc. vengan al final publicados en algún trabajo discográfico En el caso de Jennifer Lopez también va a estrenar próximamente la canción Limitless que sí que la presentó en las American Music Awards pero todavía no hemos podido escucharla en su versión estudio y el próximo 9 de noviembre se estrenará la canción en Spotify en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales y ya sabéis que está producida, compuesta por Sia así que bueno, tenemos muchas ganas de poder escuchar ese nuevo tema que es una banda sonora de la película de Jennifer Lopez, Second Art ya sabéis que Jennifer Lopez es súper polifacética y esperando, porque ya sabéis, y aquí en Popnino os informamos que estaba preparando un disco en español de hecho está todavía estrenando canciones de ese disco en español que en un principio iba a llevar un camino iba a estar producido por Mark Anthony pero que finalmente la discográfica no lo terminó de ver y está reestructurando un poquito todas las canciones y esperemos que finalmente venga ese segundo trabajo discográfico de Jennifer Lopez en español aunque sea con estos nuevos temas porque sigue cierto que a pesar de que no ha anunciado disco las canciones que está sacando para mí merecen bastante la pena ya sabéis que para ser informado de todo lo que nos ha surgido acerca de Jennifer Lopez te aconsejo que estés muy atento a próximas transmisiones aquí en Popnino os dejo dos vídeos en los cuales ya os hemos informado acerca de lo nuevo de Jennifer Lopez y si estás suscrito a Popnino nos vemos en próximas transmisiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!